Soy amarte de lo bueno, soy alegre a ser así Ni se diga parrandero, así vivo muy feliz Me complazco cuando quiero, ya que más puedo pedir El dinero no me falta, le doy gracias a mi Dios El trabajo no me espanta, soy un hombre de calor Tengo amores en mi casa y a donde quiera que voy Que traigan cerveza, que traigan más vino Que sigan tucanes tocando corridos Que traigan de todo, yo invito a mi gente Que para eso traigo mis billetes verdes Soy amarte de lo bueno, soy bohemio de verdad Ni se digamos querido, soy un toro semental Hago siempre lo que quiero, así me enseño mi amor Yo disfruto de la vida, soy de puro corazón Me divierto noche y día, con razón o sin razón Siempre con mi palomía, a donde quiera que voy Que traigan cerveza, que traigan más vino Que sigan tucanes tocando corridos Que traigan de todo, yo invito a mi gente Que para eso traigo mis billetes verdes Música 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 Música